La verdad, vine escéptico, con muchas dudas. ¿Por qué? Porque sabemos desavortunadamente qué tipos de gobiernos hemos tenido. Con demagogia no se puede, con acciones sí. Un simple brochazo cambió completamente la imagen de la escuela. Sí tenemos edificios hermosos que son monumentos nacionales, monumentos históricos, pero que las condiciones en las que están no son las últimas. Entonces necesitamos proporcionales lugares, lugares de esparcimiento, de sano esparcimiento, donde ellos también se sientan cómodos, se sientan protegidos. Huertas, caídas, baños, papados, lindos, gritos igual, con la ayuda de los papás, con los recursos que podemos seguir generando, hemos podido comenzar a rehabilitarnos, pero nos falta muchísimo. Entonces si ustedes como empresarios se suman, pues vamos a lograr hacer más por cada una de las escuelas. Esta problemática es algo que le preocupa y ocupa a nuestro jefe delegacional, el doctor Ricardo Monreal, por lo que ha decidido impulsar esta campaña de concientización y hacer un llamado a todos los empresarios socialmente responsables para que se sumen al rescate de las escuelas del corazón de México. Tenemos 43 planteles de educación básica en la Colonia Centro, incluyendo los CENDIs, y todas esas escuelas requieren de su apoyo. Tenemos escuelas que tienen más de 100 años, escuelas catalogadas, son monumentos históricos. Creemos que es muy importante la educación, pero no nada más los planes de estudio, sino tener un buen plantel, tener un buen plantel. Me complace dirigirme a los profesionistas, a los comerciantes, a los empresarios, a los vecinos del Centro Histórico, para decirles que estamos comprometidos en una labor en conjunción con la delegación Cuauhtémoc, para incidir favorablemente en los servicios escolares de las múltiples escuelas que se encuentran dentro del perímetro denominado Centro Histórico. Las instalaciones del Centro Escolar deben ser propicias para que el niño esté cómodo, para que el niño pueda atender al apoyo de sus maestros en la enseñanza y no vivir en condiciones limitadas, precarias, de sanidad, de luminosidad, de atractivo y de espacios y de condiciones de conservación de los inmuebles dedicados a la labor educativa.